Max von Sildon fue un destacado actor sueco conocido por su interpretación en el largometraje El séptimo sello dirigido por Ingmar Bergman en el año 1957. En la película da vida al caballero medieval Antonius Bloch, que regresa de las cruzadas a una Suecia asolada por la peste negra y atormentada por la muerte y la fe. Su actuación icónica captó la lucha interna del personaje mientras cuestionaba la existencia de Dios en medio de un juego de ajedrez con la personificación de la muerte. Su participación dejó una marca indeleble en el cine siendo reconocida como una de las más influyentes y memorables en la cinematografía mundial. En 1965 asumió un desafío monumental al interpretar a Jesús en la historia más grande jamás contada. Dirigida por George Steven, el film exploró la vida de Jesucristo. Concebir a un ícono religioso de tal magnitud exigió una comprensión profunda y una entrega auténtica. Von Sildon capturó la serenidad, sabiduría y compasión asociadas con Jesús transmitiendo una presencia digna y trascendental en la pantalla. En 1973 participó en el exorcista sin anticipar el impacto fenomenal que tendría en su carrera. Dirigida por William Friedkin representó al padre Lancaster Merrin, un experimentado sacerdote que se enfrenta al demonio Pazuzu. Su actuación se ha mantenido como una de las representaciones más memorables y poderosas en el género. Este film amplió su reconocimiento y demostró su capacidad para sobresalir en una variedad de roles. En 1980 exhibió una vez más su impresionante versatilidad en Flash Gordon. En este largometraje de ciencia ficción Von Sildon interpreta al malévolo emperador Ming, el despiadado, un líder intergaláctico sediento de poder. Una vez más mostró la amplitud de su talento al encarnar un papel tan icónico y extravagante. En el año 1981 en el film Escape a la Victoria, inspirada en un hecho real llamado El partido de la muerte que ocurrió el 9 de agosto de 1942, compartió escenario con un destacado elenco que incluía a un joven Sylvester Stallone. Dirigida por John Huston presenta una trama ambientada durante la Segunda Guerra Mundial donde prisioneros aliados intervienen en un partido de fútbol contra un equipo germano. Von Sildon interpretó al mayor Von Steiner, un oficial alemán que siente simpatía por los prisioneros y colabora secretamente con ellos para organizar el evento futbolístico. Su química con Stallone y su capacidad para transmitir sutilezas emocionales en medio de las circunstancias desafiantes del conflicto bélico enriquecieron la película. En el año 1983 se unió la saga cinematográfica de James Bond en Nunca digas nunca jamás, compartiendo pantalla con otro actor que también dejó una marca indeleble en el mundo del cine, Sean Connery. Aceptó ser un siniestro antagonista conocido por ser uno de los enemigos recurrentes en la franquicia. Su interacción con Sean Connery generó una dinámica electrizante entre ambos. Nunca digas nunca jamás marcó otro hito en la carrera de Max von Sildon al unirse a una franquicia tan icónica como la de la gente secreto de su majestad. En el año 1984 formó parte de la adaptación a la pantalla grande de Duna, una épica historia de ciencia ficción basada en la novela homónima de Frank Herbert. Desempeñó un rol fundamental como el Dr. Kynes, un ecologista y experto en el planeta desértico Arrakis, también conocido como Duna. Aunque la cinta recibió diversas opiniones, la presencia y actuación de Von Sildon fueron notables en el contexto del relato épico. En el año 1995 se cruzó nuevamente con Sylvester Stallone en el largometraje Juez Drid, basado en el cómic homónimo. Interpretó al juez Fargo, un mentor y figura paterna del protagonista, el juez Drid, encarnado por Stallone. La trama se desarrolla en un futuro distópico, donde jueces con poderes para arrestar, juzgar y ejecutar operan en una mega ciudad. En 1998 se unió a Robin Williams para regalarnos una obra maestra fílmica en Más allá de los sueños. Asumió el papel de Nikola Tesla, un inventor y científico visionario. La trama se centra en un hombre que fallece y llega a una versión futurista del cielo, donde conoce allí a Tesla y emprende un viaje espiritual y emocional. La cooperación entre Von Sildon y Williams resultó en una química deslumbrante en pantalla. El actor sueco transmitió la sabiduría y misterio de Tesla con autenticidad, contribuyendo a la narrativa metafísica del film. En el año 2002 se unió el elenco de Sentencia Previa, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise. En esta producción de ciencia ficción, asumió como el director Lamar Burgess una figura de autoridad en un futuro distópico, donde se emplea la tecnología para predecir y prevenir crímenes antes de que ocurran. La contribución entre Von Sildon, Spielberg y Cruise creó una dinámica convincente. La cinta exploró temas de libre albedrío, ética y control. Sentencia previa reforzó aún más su estatus y demostró su capacidad de sumarse a cualquier proyecto, independientemente de su género o alcance. En el año 2007, en el largometraje En busca de la tumba de Cristo, personificó al emperador romano Tiberio un papel dramático que exigió su característica profundidad actoral. El film se sumergió en la búsqueda arqueológica fisticia de la tumba de Jesucristo y exploró los aspectos históricos y religiosos relacionados con la figura de Jesús. Contribuyó a enriquecer el contexto de la trama y su compromiso constante con la calidad y la autenticidad en sus actuaciones. En el año 2009 volvió a sumergirse en el mundo de la fantasía y los cómics al participar en Solomon Kane. En esta producción de acción y aventuras, basada en los relatos de Robert Howard, asumió el rol de Josias, el padre del protagonista. La trama sigue al personaje principal en su viaje de redención y lucha contra las fuerzas oscuras que amenazan la Inglaterra del siglo XVI. En el año 2010 se unió al elenco de Robin Hood una reinterpretación épica del legendario arquero y forajido. A pesar de que su interpretación pasó en gran medida desapercibida en la historia, aportó su distintiva presencia y habilidad encarnando al condo de Folkestone, un personaje con conexiones políticas y morales en el film. Su colaboración con Russell Crowe y el elenco resaltó su versatilidad y su capacidad para complementar una variedad de dinámicas y narrativas. En ese mismo año regresó a la gran pantalla junto a Leonardo DiCaprio en La Isla Siniestra, dirigida por Martín Scorsese, dio vida al doctor Jeremia Nerayem, un psiquiatra involucrado en la investigación de un hospital psiquiátrico en una isla remota. Aunque su papel no fue protagónico, el largometraje se sumergió en una trama de misterio y psicológico donde DiCaprio encarnó a un agente federal que investiga la desaparición de una paciente. En el año 2015 participa en una de las sagas cinematográficas más icónicas, Star Wars El Despertar de la Fuerza. En esta entrega de la legendaria franquicia dirigida por JJ Abrams, asumió como Lord Son Tikka, un personaje clave en el inicio de la nueva trilogía. Su inclusión en el universo de Star Wars resaltó su estatus como un actor respetado, capaz de contribuir significativamente a una narrativa tan vasta. Su presencia aportó autenticidad a este nuevo capítulo de la saga, al igual que su característica habilidad para transmitir complejidad emocional a través de sus actuaciones. Su contribución a la saga de Star Wars fue un recordatorio de su impacto duradero en la historia del séptimo arte.